Poli y Fiona. Todo sobre los camiones de basura. Hola. ¿Alguna vez se han preguntado cuántos tipos de vehículos hay? ¿Los hot rods? ¿Motonetas? ¿Aviones? ¿Camiones de basura? Hola, Alice. Hola, Gary. Gary es un camión de basura. Se nota por el compartimento de carga en su espalda. Es bueno tenerlo cuando recojo la basura. Los camiones de basura se usan para recolectar basura de la casa de la gente. La basura se pone en el espacio de almacenamiento que compacta la basura para hacerla más pequeña. Esto hace espacio para más basura. ¡Qué listo, eh! Un camión de basura puede meter de 6 a 8 toneladas de basura en su compartimento. Eso es tan pesado como un elefante grande. ¡Sí! ¡Somos fuertes! La basura normalmente se mete por atrás, como en Gary. O por un lado, con un brazo robótico llamado cargadora lateral. Hay basura que se quema muy fácilmente y se lleva a un lugar especial llamado planta de combustión. Las plantas de combustión queman la basura y limpian el humo para que no sea peligroso. Esto crea mucho calor que puede usarse en miles de edificios para darle calor a los hogares de la gente durante el invierno. Se produce electricidad quemando basura. La basura se puede usar para muchas cosas. Algunos camiones también se encargan de todo tipo de reciclaje. Papel, plástico, metal, vidrio y composta. Sí, es muy importante separar cuidadosamente la basura y desecharla adecuadamente. Debemos hacerlo mejor para el medio ambiente. Es cierto, Gary. El papel puede ser nuevo papel. Igual que el plástico, el metal y el vidrio pueden reciclarse para hacer cosas nuevas. La composta y las sobras se pudren y convierten en abono que pueden usarse para plantar nuevos vegetales. ¡Guau! ¡Es genial! ¿Sabes desde cuándo existen los camiones de basura? El primer camión de basura apareció a principios del siglo pasado, así que han existido por más de 100 años. Pero, no fue hasta finales del siglo pasado que los camiones empezaron a reemplazar los vehículos jalados por caballos que solían transportar la basura. Al principio, los camiones de basura usaban cajas de carga, como los camiones de construcción. Pero ya que olían tan mal y a menudo se caía la basura, empezaron a hacer camiones con compartimentos cerrados. Son iguales a mí, pero creo que el olor es muy rico. Sí, pero tal vez eres el único que lo cree así. ¿En serio? Bueno, creo que será mejor que continúe mi ronda. Tengo muchos botes de basura que vaciar. ¡Adiós, Galiz! Adiós, Gary. Sin ti, nuestra ciudad dolería realmente mal. Somos muy afortunados por tenerte.